y esa y hay eléctrica de estas máquinas y cuánto andan tiene eléctrica usted y una usada para eso ahorita no estamos para eso está quedando bien y y No, 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 no. Lo bueno, lo bueno que es mezcla esa fácil a Jesús, no es como la que yo hice con grava y cal, esa está pesada. ¿Y no hay más grandes de esas? No, no. Más cara sí, pero también. Ah, ok. ¿Y nunca le dicen que nomás lo deje así y le agregue pintura? No. ¿Así como texturada? No. Eso ya depende del patrón. Sí. No, pues quiero grabar cuando lo esté haciendo así. Para que se vea como un pedazo. Salud aquí al estilo. ¿Cómo? Al estilo. Salúdalo a Chilo, él también ve los videos No, yo ni los conozco ¿No? No ¿El hijo de Sara García? No 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 Sí, ¿Cecilio, Alfaro? Sí ¿No? No No Ah Exactamente De dos pisos Sí Puro maestro Puro maestro Puro maestro Puro maestro Puro maestro Nada de sacarle Hay extranjeros ahí en Chambotón En Chambotón ¿Después de aquí a dónde te vas a ir? ¿Con la casa? No, no, después de este trabajo No No, su papueta No, su papueta No, su papueta Pero ¿Dónde te vas a hacer tu próximo trabajo? Oh Ah, ya te veo en profundidad Ajá No, va bien No, va bien No, va bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.